La nueva generación de Houston Carla, vente para acá She had an event next week With a new generation Los niños La nueva generación de Houston Fue como yo empecé Y como todos empezamos Please announce lo ven, pues en español Y luego otro así en inglés Ok, bueno, buenas noches Muchas gracias por asistir al social de San Rica Y por cultivar la salsa En Houston Siempre contamos con su apoyo Nosotros los artistas, los bailarines Para mostrarles un buen trabajo a ustedes Y que ustedes puedan disfrutar Los niños van a explicarles Porque estamos realizando un social Que tiene dos objetivos El primer objetivo es Hacer crecer más la comunidad de la salsa Y incentivar a los pequeños niños Que disfruten del género latino Y lo segundo Es para realizar un fundraiser Una recaudación de fondos Para que ellos puedan asistir A una competencia Que se realiza todos los años Organizada por Albert Torres Que se llama El World of Independence Cup Entonces, ellos van a representar A USA y a Houston Ok, entonces Como no hablo inglés Muy bien Los niños van a hacer su presentación en inglés Ok Welcome to San Diego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!